como están por allá buenos días yo hago adiós calor calor del gobierno bueno miren al aire y lo ponen es un abanico que hay en el cielo pónganlo lo apagaron a este país le apagaron el aire acondicionado por lo menos la ciudad y no sé dónde más miren antes que nada se lamentaron la tragedia que se produjo ayer en la muerte de la esposa del amigo alberto perdomo quien fue tesorero nacional se pone a laura tóner de perdomo se quitó la vida en un hecho lamentable a primeras horas de la mañana desde aquí nuestra solidaridad para alberto y toda su familia sus seres queridos que estará hoy siendo velada en la funeraria blandino y reflexionar con este tipo de cosas siempre señores con la salud mental salud mental estamos en unos momentos muy difíciles el mundo tras pandemia ha sacado mucho ha hecho brotar mucha muchos elementos que tienen que ver con esto de la salud mental y cómo debe ser abordada como sociedad como familia como persona pero vuelvo a reflexionar sobre la necesidad de que en república dominicana dentro del marco del esfuerzo que se hacen en la salud comencemos a pensar en la salud mental aquí no existen componentes de ese de ese tipo en los paquetes de seguro médico los planes desde el estado en el apoyo a a estas necesidades son todavía muy muy débiles y cada día se reflejan más hoy le tocó a esta familia pero en estos días veíamos un niño de 14 años señores sus quedándose a la vida son 12 años perdón 12 años que todos en la vida hay un problema serio en la sociedad en el mundo y hay que comenzar a abordarlo con seriedad todas formas abrazo solidario alberto a su familia y mucha fuerza en estos momentos de tantísimo dolor que se experimenta con una situación tan trágica como esta menos quiero expresar también solidaridad con esa familia sobre todo con alberto sus hijos y todo su entorno yo reflexionaba ayer compañeros tanto aquí como allá en la super 7 y llegar a un punto de cometer un suicidio y usted mismo alar y tirarse eso yo yo no he indagado ni quiero saber los motivos las circunstancias pero la verdad es que es una situación tremenda y ayer no tuve más que recordarme de el rey de reinaldo pared pérez cuando se cometen estos hechos en el caso de reinaldo obviamente había por el medio una situación para él inmanejable de una enfermedad de cáncer que lo fue consumiendo no pero es el proyecto ese sí fue inesperado por decir es porque decían o por lo que pudiera venir pero al final hay un elemento de interno interno siempre puedes encontrar esos tipos de justificación no me puede pasar esto tengo miedo de esto pero el tema es como tú como ser humano que sientes tan capaz de afrontar los problemas que te puede lanzar la vida que prefieres salir de ellos introvertidos y son elementos que son internos son conflictos internos que se tratan se trabajan y se pueden identificar y acompañar y a veces una gente que ha tenido una vida larga saludable de repente le llega una enfermedad y no está preparado para eso lo que dice óscar es un tema de depresión que viene de vida uno no se da cuenta pero eso viene la depresión está ahí mucha gente no se da cuenta la familia no se da cuenta muchas veces ignoran las señales se dejan pasar en los niños en los adolescentes en las compañeras los compañeros ciento es así se dejan pasar se entienden como no que está en baja no que tal cosa no hay que estar pendiente y uno y por eso digo por eso me seleccionaba en sentido general como sociedad que veamos hacia allí que veamos como estado hacia allí porque si aunque su problema siempre han estado ahí yo creo no lo creo yo yo creo que hay muchos elementos que así lo científicamente lo pueden afirmar la situación de la pandemia profundizó en mucha medida mucho estos problemas porque fueron un tiempo muy difícil hoy lo vemos hacia atrás tal vez uno con con otros niveles de resiliencia usted como ser humano pueda haber ganado resiliencia haber ganado fortaleza pero otros lo que hacen es debilitarse temer sí encerrarse o sea hay muchas situaciones que yo creo que requieren reflexión y la depresión no se ve no se nota visualmente no se diagnostica con un plan preventivo y no y no hay un programa oficial público para eso sin embargo debe haberlo no te voy a hacer la historia siendo el doctor héctor pereira risa ministro de salud pública en el gobierno de balagueros 12 años había un programa de radio de máximo vera goico que era de orientación hacia la salud mental psiquiatra en tu hogar sí y ahí pereira risa creo departamento de prevención a la salud mental en salud pública y nombró a maximito en ese cargo y desde ahí comenzó ese programa pero yo no sé si desapareció garantizo que tiene que haber algo y garantizo que tiene que haber algo y en salud pública seguro también el servicio seguro que los hospitales lo tienen porque no es verdad que desde los 12 años está mejor que ahora en esa materia pero lo que lo que quiero decir es que el problema es tal vez mayor que lo que el estado y las políticas de salud están enfocándolo es lo que digo hay que poner más énfasis hay que poner más presupuesto hay que poner mayor atención porque es un problema que está en la sociedad evidenciándose cada vez con mayor con mayor presencia y en color ruizón había hace un tiempo no decir que en psiquiatra aquí los sábados me acuerdo de un compañero me comentaron que es un compañero trabajo nuestro cajita trabajaba aquí tú la vida el fin de semana dios mío allá compañeros saludos buenos días buenos días buenos días buenos días déjeme darle la oportunidad yo vayan a que quiero opinar para yo decir algo sobre esos temas m ya todos la pandemia nos dejó algo decía que después de la pandemia de esos dos años donde vivimos muchas situaciones muchos creen que la palabra incluso a personas que quizás no fueron afectadas por el kobe que la pasaron bien y que no tuvieron mayores inconvenientes no yo creo que de manera indirecta algo emocional a todos nos dejó el cobi oscar mencionaba el tema de la depresión que se que puede ocultarse o disimularse de muchas formas se disimula hay personas que viven en depresión muchísimos años y las personas más cercanas a sus familiares o sus amigos nunca se dan cuenta porque no lo expresan por muchísimas razones hay mucho hay muchísimas batallas internas que los seres humanos viven que no las cuentan ni siquiera a sus personas más de confianza entonces la depresión se esconde de muchísimas formas la depresión se esconde con con comida la depresión se esconde con violencia la depresión se esconde con alcohol la depresión se esconde con sexo la depresión se esconde de muchas formas entonces esa pandemia de kobe que también vino a revelar muchos vacíos emocionales que viven los seres humanos que no son tratados con frecuencia o no se hablan como deberían conversarse por lo menos con personas de confianza para poder buscar buscar ayuda y tener solución a esos problemas oscar oscar mencionaba el niño de 12 años que se suicidó el padre encontró en su teléfono celular y en conversaciones de whatsapp y de juegos que tienen los niños adolescentes ahora en sus tabletas o en sus celulares que los padres tienen que estar muy pendiente con esas situaciones conozco varias familias creo que educación las autoridades de educación pueden trabajar más directo el tema psicológico con los niños en las escuelas el tema de la violencia de la del acoso escolar entre compañeros que es una realidad entonces hay que hacer mucho más podemos hacer mucho más como estado como autoridades sobre el tema en las en las escuelas que es un lugar donde tenemos los niños los adolescentes concentrados y podemos trabajar con ellos allí porque son varios los niños que se han suicidado en lo que en los sobre todo luego de la pandemia bueno esto del suicidio debo lamentar este caso que citaba oscar el de esmerlin concepción cajita que es un compañero trabajó con nosotros por visión primero después estuvo con nosotros en en televisión entró en un tema de salud asuntos de diabetes estaba en una situación delicada estaba en proceso de recuperación según supe últimamente hablaba con él con frecuencia me llamaba y la verdad es que me sorprendió mucho que hace par de días prendió fuego a la casa donde vivía y se quemó él dentro de la casa estaba en un avanzado estado de depresión lo supo después sabía de su padecimiento de diabetes pero no sabía que él tenía un tema de depresión que me enteré posteriormente desde el año 2015 yo estaba hablando mucho sobre esto las estadísticas de personas que se suicida es alta eso ha ido creciendo aquí en república dominicana lo de el kobe 19 es un elemento nuevo y afecta a los ciudadanos del mundo incluso ya producciones cinematográficas que se han hecho recogiendo ese tipo de cosas pero aquí en la república dominicana tenemos que ponerle caso no sólo ya por los efectos del kobe que está demostrado que dentro del paquete que ha traído no es sólo tema de agnesia tema de de hipertensión y otros y eso está documentado ya y varios médicos dominicanos están hablando sobre ese problema porque y me recibiendo pacientes y están notando que hay una curva importante de dolencias de enfermedades a partir del kobe entonces en el caso de los temas mentales es un asunto médicamente discutido es una parte de la medicina en la que menos se ha avanzado en el mundo de cuestión que tiene que ver con la mente que tiene que ver con trastornos mentales pero el estado debe y yo lo he planteado en varias oportunidades repito antes del kobe yo he estado viendo la cifra como aumentan por año de suicidio en la república dominicana y me ha preocupado y lo vengo planteando hace mucho tiempo y ahora con estas cosas que están ocurriendo creo que el estado debería asumirlo como política hay eso que frey contaba aquí se ha producido en esta en esta bueno de la administración anterior recuerdo que en el tiempo de doña tati guzmán en el ministerio de salud pública se hizo un giro en la política sanitaria para tratar los temas de las enfermedades mentales y se abolió el esquema en el que había estado manejándose el psiquiátrico padre villini el 28 que operan en el 28 de la autopista duarte operaba 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 ahora hay un esquema distinto ahí y es como para dar consulta no es lo que era antes porque ahora lo que se hizo a partir de entonces es que se ha habilitado áreas de psiquiatría en centros hospitalarios para que esas áreas de psiquiatría puedan recibir a los pacientes porque la manera en que operaba antes era que solamente se internaban los afectados las personas con problemas mentales con trastornos y allí se pensaba que un enfermo mental no tenía problemas del corazón no tenía problemas de cardiovasculares o no tenía problemas de otra naturaleza entonces los médicos que iban eran especialistas nada más en asuntos de psiquiatría entonces en esos centros se demostró que no estaban habilitados para tratar a un paciente que ciertamente podía tener esquizofrenia pero podía tener un problema de otra naturaleza de salud entonces lo que se hizo fue y yo creo que es una decisión sumamente inteligente mandarlo a un hospital y crear en los hospitales área de psiquiatría porque en los hospitales hay por lo regular diferentes temas temas de medicina para tratar a un paciente eso se ha hecho o se comenzó se ha ido avanzando en esta administración el día pasado teníamos acá en el programa la directora de ese departamento que nos hablaba un poco del tema pero lo que yo planteo es que el estado tiene que asumir como una política clara la asistencia a las personas que pudieran estar en estado o caer en estado de depresión debería haber una atención especial para esos casos Oscar señalaba el tema bueno no están ni siquiera tienen los paquetes de seguro de salud no está y no lo incluye y es un problema que se ha ido convirtiendo de pequeño a grande entonces a las autoridades hay que prestarle atención mucha atención con eso en el cápita mío por ejemplo como asegurado hay un porcentaje que va a cubrir consulta sin embargo no tengo paquete para cubrirme si necesito asistirme en salud profesional de la salud mental pero yo no sabía eso compañero claro si usted también se la ponen ahí porque no lo necesitan se adelantaron al transgénero se adelantaron al transgénero tengo que hablar con un amigo Víctor no son mujeres son personas con útero miren hay un anuncio es el 20